La sarna es una enfermedad cutánea de fácil propagación causada por un ácaro muy pequeño. Causas. La sarna se encuentra en todo el mundo entre personas de todas las razas y edades. Se transmite por contacto de la piel con una persona que la tenga. Se propaga fácilmente entre personas que están en contacto cercano. A menudo, familias enteras resultan afectadas. Los brotes de sarna son más comunes en asiles u hogares de ancianos, residencias universitarias y guarderías. Los ácaros que causan la sarna secaban la piel y depositan los huevos. Esto forma un agujero que se parece a una marca de lápiz. Los huevos evolucionan a los 21 días. La erupción pruginosa es una respuesta alérgica a los ácaros. Las mascotas y animales generalmente no propagan la sarna humana, aunque puede suceder con los perros que sufren de sarna que contagian a un humano. Un tipo de sarna que se denomina sarna costrosa es una plaga grave con una gran cantidad de ácaros. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados resultan más afectadas. Los síntomas. Los síntomas de la sarna o escabiasis incluyen picación grave, más a menudo en la noche, erupción cutánea, sobre todo entre los dedos de manos y pies, la parte inferior de las muñecas, las axilas, las mamas y los glúteos. Úlcera sobre la piel por el rascado y la excavación. Líneas delgadas, que son unos surcos en la piel. Los bebés probablemente tendrán una erupción cutánea en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, la cara y el cuello, con ulceras en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pruebas y exámenes. El proveedor de atención médica examinará la piel en busca de signos de sarna. Las exámenes que se pueden realizar incluyen, aspar los agujeros de la piel para retirar los lacars, sus huevecillos o sus heces con el fin de examinarlos con un microscopio. En algunos casos se realiza una biopsia de piel. Usualmente el diagnóstico se hace clínicamente, es decir, con el historial y el examen físico. Tratamiento. Cuidados en la casa, en primer término. Antes del tratamiento lave la ropa, la ropa interior, las toallas, la ropa de cama y las pijamas en agua caliente y seque a una temperatura de 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit o mayor. El lavado en seco también funciona. De no ser posible lavar de forma tradicional o en seco, mantenga estos artículos lejos del cuerpo durante al menos 72 horas. Los agarros, cuando se mantienen lejos del cuerpo, mueren. Aspire los tapetes y muebles tapizados. Use loción de calamina y reboja en un baño frío para aliviar la picazón. Toma un medicamento antihistaminicoral si el proveedor de atención se lo recomienda para una picación muy intensa. Medicamentos recetados por el proveedor. Usualmente la familia entera o las parejas asesores de las personas infectadas deben recibir tratamiento, incluso si no tienen síntomas. Las cremas recetadas por el proveedor de atención son necesarias para tratar las armas. La crema que se usa más comúnmente es permetrina al 5%. Otras cremas incluyen benzoato de bencilo, azufre, vaselina y crotamitón. Aplique medicamentos en todo el cuerpo. Las cremas se pueden usar como tratamiento por una sola vez o se pueden repetir en una semana. Para casos difíciles de tratar o proveer de atención, también le puede recetar una pastilla conocida como ivermectina en una dosis única. En cuanto al pronóstico, la aplicación puede continuar por dos semanas o más después de iniciar el tratamiento. Desaparecerá si usted sigue el plan de tratamiento del proveedor de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!